Desde esta madrugada, cuerpos de socorros monitorean el caudal de los ríos Guayubincito y Yaque del Norte por la rotura de un muro de la presa Boca de los Ríos. A donde pasó el mayor daño fue en la presa, que colapsó el muro que guía el agua hacia la misma. Mediante rueda de prensa, la gobernadora Nelsi Cruz dijo que los mayores daños fueron en la parte agrícola. Son daños materiales a la agricultura, no tan cuantiosos, pero aquí está el personal adecuado para darle respuesta a esas personas que fueron afectadas. Y hoy estamos activos en sección permanente, en alerta y a la ciudadanía, que debe de llevarse y estar atento. Cuando los organismos de socorro, si hay que emitir una alerta de desalojo, deben desalojarse. Creo que la mayor área que está inundada es la producción de pastos. Esperamos que como el agua ya está empezando a bajar, no vayan a hacer grandes daños. Ya también me estoy comprometiendo con el ejercicio de mandarle pacas, ahora el fin de semana, el principio de semana, para que los ganaderos, como van a tener su terreno inundado, por lo menos puedan suplirle el alimento a su ganado. Porque si bien es cierto que Río Yaque del Norte no representa peligro en estos momentos, la fuerte crecida ha ido comiéndole al municipio de Guayubín, al municipio de Castañuelas y al distrito de Palo Verde. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que lo más rápido posible hagan el estudio y que Río Yaque del Norte no pueda convertirse en un futuro, en un lamentable desbordamiento que rompa el cauce, donde sí puede haber grandes situaciones para la provincia de Montecristi y la región. Muchas gracias. Las aguas que llegaron inundaron algunas de las partes vulnerables, sobre todo en nuestro municipio, como es el caso de Martín García, donde en un sector que le dicen monte abajo, donde cuáles problemitas pueden haber, hay bombas inundadas, los pastos que ustedes saben. Unas siete casas en total fueron inundadas en esta provincia esta madrugada y las aguas han empezado a bajar su caudal, en Montecristi, Belimolina.